La mujer mexicana tiene en su closet un promedio de 20 pares de calzado. Las zapatillas, plataformas, sandalias, botas y flats dejaron de ser un accesorio. En el atuendo de las mujeres se convirtieron en protagonistas. Ya son el punto de partida de un outfit. Arrojó el estudio que realizó la Cámara de esta Industria en Jalisco sobre el comportamiento del consumo de calzado de dama. En 20 ciudades de la República Mexicana se levantó esta encuesta cuyos resultados muestran la tendencia a las preferencias de las mexicanas en la compra de zapatos, señaló Salvador González, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco. Se viste la mujer para impactar. Queremos impactar llegando a un evento social. Queremos hacer la presentación porque los accesorios, normalmente se dice que la ropa, el vestido es la principal y el accesorio es un calzado. Y ahora el calzado está casi al parejo que el vestido. Ya no es un accesorio así secundario. Jalisco es el principal productor del país de calzado de dama con 45 millones de pares al año. El 88% se comercializa en el mercado nacional. Con este estudio, los fabricantes de zapatos esperan reforzar la producción en los modelos con mayor demanda y facilitar información a los grandes almacenes para que tomen mejores decisiones de compra solo para satisfacer el consumismo de la mujer. Destacó el empresario, quien explicó otra de las tendencias que arrojó. Lo que sí se está notando es que gente ya de edad quiere zapato juvenil, ya no quiere vestir de señoras, no quiere andar zapato de viejita, que dicen ellos. De confort sí para trabajar, pero quieren tener ya moda y novedades también y que se vean más joven. O sea, la mujer no quiere verse que lo vean como una zapato ya de viejita. Entonces eso lo están buscando mucho. El estudio completo se dará a conocer el Minerva Fashion, que se realizará en el mes de octubre. Con imágenes de Rubén Fraires, señal informativa, Georgina García Solís.